Si Marti Mafflé viajó desde los 80 a 2015, ¿por qué nosotros no vamos a viajar de 2015 a los 80? Y lo haremos de la mano de la compañía Yucataca Teatre, que homenajea a la compañía catalana Dago y Dagom en su obra de teatro Gloves, más de 30 años después. Vamos a ver lo que nos encontramos en esta nueva versión. ¡Suscríbete al canal! ¡Lo hacemos para ser famosos y encontrarnos inmortales y sentirnos poderosos con los amantes! ¡Vosotros así, ¿puedes mirar a mí? ¡Quina sorpresa por la vida a ti! ¡Quina ilusión! ¡Quina emoción! ¡Podré trabajar en un público! ¡Puedo escuchar mi campo! ¡Podré escuchar mi persona! ¡Es expresión y saco en un rinc! ¡La vida al canal! Bueno, pues estamos aquí con Paco Vargas y productor de la obra, Jose Manuel Casainz, director. Bueno, la primera pregunta obligatoria. ¿Qué es Gloves? Gloves es un espectáculo de teatro musical basado en historias del autor de cómics francés, Gerard Laussier, que nos dejó hace ya un tiempo. Y la estructura de Gloves son escenas, escenas como sketch, donde salen muchos personajes y bueno, comedia, clave de comedia. Y Gloves, como su propio nombre indica, es una onomatopeya que cuando en la vida tienes que tragar mucho, tragar mucho, cuando tragas hace Gloves, que es lo que nos pasa a la sociedad en general, y por ahí va la cosa. ¿Y por qué Gloves? ¿Por qué rescatar Gloves, que es de la compañía catalana Dago y Dagom? Pues porque la vida es circular y muchas veces las cosas tienen una línea y llega un momento que vuelve al inicio. Y en este momento de crisis estamos como muy en los 80, entonces estamos reviviendo situaciones de los años 80. Y los años 80 fueron una época en la que empezó el despertar de mucha gente. Y esto es una manera de volver a despertar otra vez y de que no te puedes quedar en casa, sin hacer nada, sin moverte, dejando que la vida pase, sino que hay que estar luchando continuamente y estar siempre alerta. No, hay que luchar. De 30 años nos hemos dado cuenta también, eso que lo que dice Paco, que estamos igual o prácticamente igual. La sociedad se ha quedado estancada en 30 años porque era lo que os iba a comentar. Han pasado 30 años de la obra, ¿la adaptación cómo ha sido? ¿Habéis tenido que hacer muchas variaciones o de repente habéis dicho, madre mía, si es que está igual? Está igual porque el discurso de las escenas, aunque los personajes, también no hay una ubicación, dentro de los personajes no hay una ubicación en una escena que salen dos militares, pues representan a los militares de hace 30, 50 o los actuales. Entonces no había que hacer una adaptación de actualizar este tipo de cosas, que entran igual. Lo hemos montado a nuestra manera y ya está. Y vemos que la miseria y las virtudes humanas y los temas como la religión, la política, la familia, pues seguimos tropezando, digamos, un poco todos con las mismas piedras. Yo tenía otra pregunta que hacer, o sea, a ver, ¿quién lía a quién para hacer todo esto? Porque imagino que, bueno, por lo que he podido cotillear... Yo, que soy muy pesado, y lía a este señor, que nos conocemos de, bueno, fue el mes del 72, creo que fue, el año 72. Nada. Nos conocemos un poco y entonces, pues, yo soy muy pesado, ya le está dando la tabarra. De antes del 72, chaval. Sí, ya. Y nada, al final lo he convencido y, aparte, esta obra sin él era imposible. Era la única persona que podía dirigir esta locura, es él. Y, bueno, ¿la compañía catalana Gombogón os ha dado algún apoyo cuando les dijisteis que íbais a hacer la obra otra vez? ¿Cómo reaccionaron? Pues son 30 años después. Bueno, se habló con ellos, se les pidió permiso en su momento y siempre han estado muy receptivos. Nos han apoyado, nos han ayudado a nivel de dejarnos libertad de textos, de derechos de escenografías, de carteles, de cartelería un poquito, porque lo que estamos haciendo es una especie de homenaje también. Bueno, pues, seguimos con Maribel Casain y Marina Alegre, dos de las diez actrices de Gloops. Y, a ver, ¿cómo os habéis preparado los personajes? Porque he oído por ahí que son como muchísimos cambios de vestuario, muchísimos cambios diferentes, y que cada uno hace, ¿cuántos personajes? Yo creo que hago 11, creo, no lo he contado muy bien, pero yo creo que son 11. Sí, entre una cosa y otra, sí, no sé, lógico, en una obra de teatro. Una cosa normal, ¿no? ¿Y cómo se lleva lo de interpretar a 11 personajes? Pues, bueno, lo hablábamos antes, es ir de un extremo a otro, porque, a ver, interpretamos muchas edades, ¿no? Diferentes edades de las mujeres. Siempre hacemos nosotros, por ejemplo, hacemos personajes de mujeres. Entonces, es, bueno, pasar en poco tiempo de un extremo a otro de la vida de una persona, y tienes que hacer un clic, y muy rápido, y, bueno, pasar por todos los estados. Con mucho curro, yo creo que lo estamos consiguiendo, ¿no? Estamos en ello. Y si no es lo que hay, pero lo que hay está muy bien. Seguro que sí. Además, aparte de esos personajes, no son personajes normales, son personajes de un cómic. ¿Cómo se prepara el personaje de cómic? Pues, eso es un reto añadido. Bueno, si de normal ya hacer 11 personajes en una misma obra de teatro durante dos horas, donde tienes que cambiar 11 veces, o 9 o 7, las que sean de chip, cambiarte de vestuario, acordarte de las coreografías, acordarte del tono en el que tienes que entrar en la canción, que eso es muy complicado, sobre todo para los medios, lo tenemos muy difícil. Además, tienes que pensar que estás jugando a un personaje que no se parece a la vida real, sino que tiene ese punto, además, de cómic, por lo que es un hándicap un poquito más complicado. Queda un poco mal que lo diga yo, porque es mi hermano, pero la dirección de Josap ha sido esencial para todos nosotros. Y con María José Pérez, vocalmente, con Álex Rubio, con las coreografías, que nos ha pillado el punto exacto para poder dar lo mejor de nosotros mismos, que yo creo que ha sido el reto para ellos. Sí, porque yo quería preguntar una cosa. Cuéntame, porque yo me enrollo. No, bueno, yo encantada de que te enrolles. Pero yo quería saber una cosa, a ver, todos sois fantásticos actores, pero bailarines seguro, pero bailarina, bailarina, solo eres tú. Bueno, sí. Va, chívate, ¿quién lo ha hecho peor? Yo no me chivo, no me chivo. No, a ver, bueno, Álex, es verdad, has sido capaz de sacar lo bueno de nosotros, ¿no? Y de, bueno, en cada número musical, adaptarlo a las condiciones de cada actor. Entonces, unos cantan muy bien y cantan, otros bailamos y bailamos lo mejor que podemos. Y yo creo que estamos llegando un poco al punto medio y preciso que hay que llegar. Bueno, y ya para los que no conocemos Gloops, porque no la hemos visto, no tenemos nada, ¿cómo son esas canciones y esas coreografías de Gloops? Fantásticas. No, nos llevan a los 80, nos hacen recordar la música de los 80, las coreografías de los 80, nos actúan, entonces, pero de todas formas tenemos muchas referencias actualmente, pero tú pones YouTube y te encuentras de todo, tampoco el hecho de no haber nacido en esa época, hoy en día no es un problema para conocer estilos musicales, formas y tal, pues lo tenemos. Entonces, a la gente no le va a extrañar tanto, no va a ser una cosa tan extraña. Yo creo que lo que se va a encontrar es un espectáculo bien hecho, muy digno y además con gente que se lo está pasando muy bien y quiere ofrecer lo mejor y yo creo que eso se va a respirar en cuanto entre. Me están entrando las ganas ya que sea el 6 de febrero, ¿no? Sí, yo iba a decir que para el público más joven también ofrece una cosa que es, bueno, poderte reír de una época que no has vivido y yo creo que es muy importante y que te educa y te informa sobre una época que por suerte o por desgracia no hemos vivido, pero que justamente estamos en una época en las mismas condiciones, da esa casualidad, mira, y entonces, bueno, somos capaces de reírnos de ahora y de antes en un mismo espectáculo. Bueno, pues del 6 al 15 de febrero llega Gloops. ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Ya! Bueno, yo sigo cotilleando por aquí porque es una pasada la coreografía, se ha montado el garaje este, pero no sé yo si por aquí, a ver, un motel, llamamos, a ver, sí, ¿cuánto está alguien? ¿Hola? Hola. Bueno, Abzón Alcañiz, Javier Boadella, los responsables de todo esto que veis por aquí, a ver. Bueno, a ver, cuando os proponen el proyecto, ¿cómo lo pensáis? ¿Ya habéis visto Gloops, sabéis de qué va y todo esto? ¿O os han dado plena libertad para hacer lo que no? Digamos que partimos ya de una escenografía que fue hace 30 años, en el 83, y no hemos inventado nada, pero sí que hemos vuelto a recrear el espacio, llevándolo a nuestro estilo, a una época actual del 2015, con una estética mucho más decadente, más tirando a este punto más de desguace, más de gente que necesita ayuda, que está en decadencia, y la realidad de esta sociedad, retratando un poco esa calle, esa calle reventada. Bueno, ¿y cómo os lia a vosotros en el proyecto Paco Vargas? Bueno, pues en principio nos propone la idea de que quiere hacer la obra, y bueno, empezamos con reuniones para ver cómo se prepara toda la escenografía, entre otras cosas. Y a partir de ahí pues empiezan los diseños, y bueno, la transformación ya a diseño 3D, y a partir de ahí ya una vez definido todo, pues a construir. Y ha sido construido desde cero. Sí, desde cero, cero, vamos, hemos tenido que desde intentar encontrar piezas, ir a desguaces, ir a gente que trabaja hierro, planchistas, gente que cada uno, como hormiguita, hormiguita, han podido colaborar en este proyecto, para hacer lo que veis. Del 6 al 15 de febrero en el Teatre Micalet, Gloves, que no tenga que pasar 30 años más para que la veas. Televísame con la cultura. ¡Festes del naufragi material de desguaz! ¡Festes de l'armí professionals del fracàs! ¡Han perdut l'últim tren! ¡Ja no podemos viatjar! ¡Están falsos de todo, pero nos va por cambiar! ¡Festes del naufragi material de desguaz! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.